Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales y sobre todo las transmisiones completamente en vivo aquí en Atiempo.tv. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Moncloa en esta ocasión, frente al jardín de niños Hermenegildo Galeana, trayéndoles a ustedes lo mejor de la información. Bueno, el día de ayer en la ciudad de Moncloa se vivió por un momento aproximadamente de una hora una pequeña lluvia que tuvo vientos muy fuertes, digo pequeña por el tiempo o la duración, pero bueno grande en magnitud. Es un cuarto que se reportó que en bueno varias colonias en toda la ciudad de Moncloa, hablando desde la zona norte hasta la zona sur, donde se reportaron árboles caídos. Antes de esto, bueno, platicando con el doctor Mario Dable Delgado, quien primero se asombró por esta lluvia que medio se esperaba en Moncloa, pues bueno, se mencionó que optó por tener las cuadrillas de forestación, las cuadrillas de ecología y sobre todo al Departamento de Protección Civil, que uno fueron los que se encargaron de levantar estos postes. Y aquí, como les comento, la cantidad de agua pues no fue muy amplia como pues para generar problemas en cuestión de inundaciones, pero los vientos sí estaban pues un poco fuertes y esto, bueno, ocasionó que árboles en diferentes colonias de la ciudad todavía no sufrieran estragos. Protección Civil, pero uno se encargó sobre todo de acudir a pues estas colonias a recoger los árboles, a recoger todos los pedazos de corteza que estaban tirados por las calles, ya que no solamente era la problemática del árbol obstruyendo la vía para automóviles y peatones, sino también pues bueno, la caída de cables de electricidad. Pero bueno, vamos a escuchar detalle por parte del doctor Mario Dable Delgado, alcalde de Moncloa. Hubo una lluvia importante con vientos, vientos elevados, que sí tuvimos algunos problemas en la ciudad. Por ejemplo, tuvimos el problema de varios árboles derribados, algunos secos, otros muy frondosos. Pero bueno, tuvimos problemas en la colonia Miravalle, en la colonia Independencia, en la colonia Santa Isabel, en la colonia Rosita. Ahí tuvimos árboles caídos. Uno de ellos en la colonia Rosita, un árbol muy grande, un pino, que estaba en riesgo de dañar vehículos, casas, incluso alguna persona que pudiera pasar por ahí. Anoche fue resuelto este problema. Aproximadamente se trabajaron unas cuatro o cinco horas, ya durante la madrugada. Personal de bomberos, personal de protección civil, personal de reforestación, personal de alumbrado. Y todos ellos estuvimos trabajando, me tocó supervisar, porque había muchos cables de luz, de fibra óptica, de telefonía, de cable, que podían dañar a los trabajadores. Bueno, el doctor mencionó que bueno, como esta fue una lluvia que no se esperaba en la ciudad, bueno, no descartan que en próximos días, en próximas semanas, se vuelva a presentar una lluvia de la misma magnitud. Como les comento, no hablando en cuestión de cantidad de agua, sino en fuerza de viento. Ya está preparado protección civil, bomberos y los departamentos del ayuntamiento, tanto ecología como forestación, para bueno, volver a acudir a estas colonias. Sobre todo se exhortó a la población que tiene árboles grandes, que esté muy al pendiente y vuelva a presentarse otra lluvia con los números de emergencia ahí a la mano, para que bueno, reporte en caso dado de que se va a presentar esta problemática de árboles caídos y cables en las carreteras. Hasta aquí la información, al momento yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés, transmito desde Monclova, trayéndoles a ustedes lo mejor de la información, 844-300-9898, nuestro número de atención ciudadana, para que nos deposite su denuncia en temas de limpieza, bacheo, alumbrado y seguridad, para que sea transmitido por nosotros y atendido por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en Atiempo.tv estamos para apoyar. Gracias.